El cuerpo avance y volcarles 10 de abril, hoy 10 de abril, aniversario de los 10 de abril. Y así fue aquí en el Instituto Record de KGV, primer aniversario. ¡Venga banda! ¡Hasta bien con todos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva Chávez! ¡Oh, no sé, espera que está! ¡Vas y cuando está en el grupo! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!